El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, afirmó que no tiene relación alguna con el empresario de Matamoros, Coahuila, Juan Manuel Muñoz Luebano, alias El Mono, detenido en España. La orden de aprehensión fue por parte del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedrás, el mismo que archivó la causa contra Moreira. Empresarios laguneros esperan que tras la detención se conozca el destino de la deuda. Para el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, Agustín Arellano, la investigación debe hacerse en Coahuila y no en España. Por su parte, el presidente de la Canasintra y coordinador del Grupo Empresarial de la Laguna, Eugenio Treviño, espera que pronto se tenga algo más en firme hacia donde esté el dinero de la deuda. Gracias. 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 Gracias.